El programa Trueque Limpio que realiza la Municipalidad de Golfito está cumpliendo su primer aniversario. La feria se ha realizado en Golfito, Puerto Jiménez y Río Claro. Realmente hoy un aniversario precisamente de este proyecto de la feria Trueque Limpio donde promovemos el tema del reciclaje, la separación de los residuos y la comercialización mismo de aquellos residuos valorizables. Eso es muy importante acá en Golfito. Esta feria es única en el país, es una iniciativa de la Unidad Ambiental, de la ingeniera ambiental Juliana Madrigal de Golfito que ha querido implantar este proyecto con el apoyo nuestro de la Alcaldía y de la Municipalidad ante la necesidad de disminuir los volúmenes de residuos que van a la disposición final. El programa ha tenido mucho éxito y respuestas positivas por parte de la población. Ha sido un programa súper exitoso en función de la respuesta de la población, en la participación de cada día de la actividad tenemos alrededor de 150 participantes entre instituciones, comercio y personas que traen sus materiales valorizables a este punto en el muelle municipal donde hacemos la feria del Trueque Limpio. Hoy es la edición número 15, tenemos un resultado de 64 toneladas de residuos que han sido reciclados en este año y se considera el programa sumamente exitoso, además de la aceptación que ha tenido por parte de la población, la participación de ellos refleja el éxito de la actividad, de traer sus materiales cada día que hacemos la feria. Cada día que hacemos la actividad tenemos como 6 toneladas de materiales que se reciben en este punto. Ok, esto solo lo hacen acá en el centro de Golfito, ¿han pensado extenderse a otros de los lugares del cantón? Sí, bueno, en este año hemos hecho 15 ediciones justamente porque se han hecho tres ediciones fuera de este distrito, una edición en Huaycara, una edición en Puerto Jiménez y otra en Conte. Entonces se llevó una vez a cada uno de los distritos, esa era la meta de este año, de por lo menos ir una vez a cada uno de los cuatro distritos y la meta para el próximo año es tener un cronograma un poco con una periodicidad mayor en cada uno de los otros distritos y mantener el de todos los meses acá en Golfito.